Aquí estamos, en la próxima ronda tenemos a Juan y a Roberto. Esta es la tercera. Tercero de match, whatever. Está el Dragon vs Katana World Water contra Jackknife. Set Spell le sube 2000 de ataque y 2000 de defensa, verdad? No atacó. Así se juega, aprendan. No se ataque el primer turno, pa' qué? Cuánta defensa tiene eso? 8000 papi. Vamos a ver. Six Omni Lord, aquí viene. Le ponemos una carta, cuantas quiera de la mano para el sol del monstruo. Tiene 2000 de critical y tiene move. 9-4 critical penetrate, uy. Ya a esa pared no le asusta. Ahora tiene un 3 crit weapon. Dragon arms que ya no... Va a battle phase. Y 20 attack. 13 de total. Con penetrate de 4. Le dio. Penetre de 4. Un 6. Tres más. Uff. Otro game book. Vamos allá. Draw. Roberto pensando que va a ser charging draw. Y... El sol guard. El sol guard. El efecto es que si descarta una carta del sol, puede quitarle un glitch al oponente. Ahora el mono no vale la pena, pero... Como quiera tiene un buen monstruo con sol guard. Battle phase. Se mueve para el centro. 4. 7. 5 de ataque. Y quitamos un sol. Ahí está. Y... Se va el sol o no? Se va el sol o el no? Sí. Se fue el sol. Ya no tiene move ni hecho. Fue en movida. 4. Vamos a ver. Veamos del centro de esta corin de espacio. Vamos a ver. 7.000 de defensa tiene ese monstruo con sol guard. Está fuerte. Va a atacar. 7 mira allá. Penetre 3. Atacamos al lado. Un 4.000. 3 mili counter attack. Uy. Draw. Charge and draw. Sí. Todo bien. Atacamos. Destruyó. 2 de daño. N7. ¿Cuánta vida tiene Roberto? 3 de vida tiene Roberto. Listo. En draw. Ya necesito side 2, no importa. Battle phase. Sacamos a low porque tiene 4. Tiene que ser link attack porque eso tiene mucho. 9 mil. Se quito el solo. Están en draw. Charge and draw. Dragón y Grimor. Vamos a 3. Decisiones. Bajamos. Pagamos al monstruo. Pagamos al monstruo. Pagamos al monstruo. 8 en draw. Body call. Llegó por fin. MVP. Jack. Knife. Dragon. El monstruo. Nos. Lo ponemos. Tiene penetrance. Plink attack. Con penetrance de 3. Se acabó. Esto está la primera. Seguimos. OK. Vamos a ver, estamos partiendo el deck Comentarios, comentarios del D.D.Words later, papi Ah bueno, el mano del D.D.Words, pero como quiera Eso es algo que va a pasar, muy bien Juan, aprovecha, eso es bueno No, yo no digo nada malo, digo que quiero usar tu mundo, pues tú estás ready, porque estás haciendo algo bien ¿Cómo tú puedes usar mi mundo? Nunca van a ser cool como yo, ¿viste? Nunca van a ser cool como tú, pero podemos usar estos dragendales Roberto, loco, ¿cómo abre en serio? Ah, ahí en un momento ahí, como si no quisiera jugar Eh, Roberto, Gage Ahí está, good opponent, super nice, empezamos Uh, Bodycall Bodygift ¿Cómo ven, descalta, Robocam Set Spell? ¡Ah, baby! ¡Ah, bema! ¡Ah, bema! Qué 고민a de bodygift Y también Este es el Podicord y se queda neutral Buscar Demon Wade De Demon Wade ¡Ah, bema! Eso tambien es Domin... Ninja Wade Y Ninja Arts y Demon Wade ¿Viste? Pocha, así se puede que tú estás jugando Es que hay que jugar en el D.D.Words, pero ahí está ahí Mierda, eres. Charge and Draw. Uff, primer turno. No gastamos tiempo. Jackknife. Dame, María. Kron's Nice. 2000 de defensa. Weapon. Weapon favorito. Weapon de Tazuku, ¿verdad? Si no es así, Juan no la corre. Link Attack. Destruye el monstruo. Pakugiri. For the win. Esa carta todavía está ayudando tanto a todos los mundos de Katana, ¿verdad? O sea, puede usar Ninja y Skull Warrior y esa carta todavía me brega. ¿Qué vamos a hacer? Uff. Por ahí me un monstruo. Sol y sol. ¿Tienes soy de defensa? Ok, pues rewind. Ahora es atacar al lado. Charge and Draw. Dragones Factory. Uff, una carta tan buena. Sorten Wormhole. Otra carta muy buena. Sí. Es así mismo. Paral Face. Blink ataca al centro. Por si acaso. Stam and Draw. Paral Face and Draw. ¿Ya estarán esos 6-0? ¿No? 2-0. 8.000 de defensa tiene Jackknife. 2-1. Zodio. Tiene 6. 2-0. 2-0. 2-0. Green Dragon. No le digo First Barrier. 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 Como esa carta ha soleado tan bien. Sí, sí. Ha funcionado brutal. Uh, Roberto yo creo que es lo que va a hacer. 2-1. Tiene 5. 2-1. Tiene 3. Ah, él no corre impact. ¿Pas qué? Lo único impact que Roberto corre es que el Gantoponisho y el Paul David. Pink Attack. Paul David murió. Stun and Draw. Charge and Draw. ¡Otra vez! ¡Epic Charge and Draw! ¡Epic Charge and Draw! ¡Arm's Factory! ¡C'mon! ¡Solent War, home! ¡Rebel de move! ¡Espera! Eso es. Ahora ya tiene mov y dos mil de defensa. Va a atacar. Link Attack de nuevo. ¡Oh! 6000 de defensa pero tenemos todavía draw and stand charge and draw uff que lindo weapon porque puedo atacar aunque tenga un monstruo en el centro y soy cero de hungry demon barbaros y se mueve para el centro atacando con 7 3000 y counter attack le quitamos sol próximo ataque blink attack quitamos sol y jack se revivio charge draw vamos a otro si le ponemos un monstruo ahora tiene move pase batalla se mueve para el lado blink ataca al centro turno draw por el centro oh dios santo ave maria si deberete correrlo de body va a atacar se mueve para el centro le quitamos el sol si 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 se mueve antes del ataque sobre el ataque todavía puede funcionar blink attack sodio 2 sobreviviendo por un pelo vamos vamos charge and draw no no ahí está no se acaba aquí peleamos manly atacamos al lado atacamos al lado se acabó el turno vamos sacado vamos vamos a la la Vamos para la próxima.